Notas de inmigración con el abogado David Sperling Una cosa es que Trump es un republicano y él está tratando de atraer el base republicano en las primarias y después va a tener otro mensaje La cosa interesante es que siempre, él nunca ha sido específico en los detalles como por ejemplo Por supuesto no se puede deportar a 11 millones de personas, es obvio y no hay ninguna manera en que él puede hacerlo ni otra persona Pero lo que él dice, dice que debemos tener una pared, un muro y fortalecerlo y deportar los criminales Algo así, él no es específico, lo que yo tengo que, yo quiero asegurar a todos los oyentes Es que mire, en toda la historia de inmigración ellos nunca han quitado beneficios Cuando el gobierno da beneficio o da una protección y después de rato ellos tienen familias y raíces profundos en el país Y si hijos y carreras y trabajo, es imposible políticamente para alguien decir, ok, vamos a deportar a ellos Por ejemplo, tenemos TPS, TPS está en existencia por 14 años para los salvadoreños, 16 años para los hondureños Nunca van a quitar esto hasta que hay un camino hacia la residencia Y de hecho, lo que es más importante de considerar es que el año pasado El presidente Obama, el departamento de Homeland Security Ellos anunciaron unas nuevas reglas para decir quién va a tener prioridad para deportación Y no había mucha publicidad sobre esto, pero es bien importante porque básicamente las reglas dicen que Si alguien ha estado aquí antes del primer de enero de 2014 y no tiene un récord criminal Inmigración no está interesado en encontrarlos y deportarlos Ellos están seguros, aunque si ellos tienen un orden de deportación por no presentarse en la cita Inmigración no está interesado en esto No hay ninguna manera que ningún presidente podría decir que No, vamos a deportar 11 millones de personas Es ridículo, todo el mundo sabe esto y los políticos de ambos lados, ellos saben esto Es ridículo Yo quiero decir a ustedes que no hay nada para preocuparse Ahora tenemos que, este es un momento en que es tiempo para establecer sus raíces en el país De aprender más, de asimilar en el país, de aprender más el inglés De contribuir a la comunidad Desarrollar su trabajo, su carrera Porque yo no tengo la menor duda que en unos años habrá un tipo de legalización No importa quién es el presidente republicano o demócrata Habrá un tipo de legalización Para la gran mayoría de la gente que están en el país Especialmente los que llegaron antes del primer de enero de 2014 Están bien, no se preocupe Habrá una manera de obtener legalización Un permiso de trabajo Licencia para conducir Número de social security Claro, tal vez no habrá ningún paso inmediato a la ciudadanía Pero francamente, esto no es lo que mis clientes quieren Lo que ellos quieren más que todo es protección contra deportación Permiso de trabajar Licencia para manejar Y si ellos podrían regresar a su país Para visitar sus familias por unas semanas ¡Qué bueno! Es excelente! Todo va a pasar en su tiempo En el futuro hay muchas posibilidades Y hay que recordar también que en este país tenemos la enmienda 14 Este proteja que todos los niños, bebés nacidos aquí son ciudadanos Nunca va a cambiar esto No importa lo que Trump o otra persona Nunca va a cambiar esto Y las personas vienen a los Estados Unidos para hacer un mejor futuro para su familia Definitivamente, esto va a pasar Entonces, estoy diciendo a todos mis clientes No se preocupe Hay que obedecer la ley Seguir adelante Todo saldrá bien con paciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!